Bueno, tenemos la posibilidad de estar con Santi Badino. Bueno, Santi, ya la temporada encima, ¿no? Sí, la verdad que sí, ya tenemos todos los grupos en marcha. Todo lo que es desde la primera infancia hasta infanto-juvenil, ya con todos los profes ya distribuidos. Y bueno, la verdad que contentos porque la verdad que hay una cantidad importante de chicos disfrutando de la escuela de verano, del equipo de competición, del grupo tiburón, que son los chicos de 4 a 6 años. Y bueno, ahora el martes que arrancamos con natación para bebés de 6 meses hasta los 3 años. Digo que sí. Por ahí me planteaba recién, hay muchos chicos, va a haber muchos más, ¿no? Sí, sí, a medida que pasan los días, hay gente que va, saca el carneo, va renovando. Y bueno, la verdad que sí, clase tras clase nos encontramos una mayor cantidad de chicos. Digo, por ahí para la gente que tiene la posibilidad de verlo, ¿cómo tiene que hacer para poder tener acceso a la temporada de verano? Bueno, tiene que dirigirse a la municipalidad y están distribuidos todos los horarios por edades, inclusive natación para adultos, también ya comenzó por la noche, a las 20 horas, los martes y jueves. Así que bueno, tenemos una gran distribución de actividades para determinados grupos. Simplemente sacar el carnecito, hay carnecitos con promociones que incluyen la pileta libre por la tarde, otra que incluye solamente la escuela de verano. Así que bueno, un poco hemos variado las opciones para la gente. ¿En cuanto al grupo de profesores que te acompañan? Estamos con Seba Parmigiani, Ariel Viniolo, Daniel Boca, Juan Pablo Viniolo. Yo también doy algunas actividades y bueno, después tenemos un grupo de colaboradores que son los bañeros que por ahí nos ayudan a mirar a los chicos, a ayudarles a algunos chicos que recién empiecen. Y bueno, somos un plantel aproximadamente entre 6 profesores y 6 colaboradores. Digo que en esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener, por eso digo, la cantidad de profes y la cantidad de gente que trabaja, porque es como todo, ¿no? Es un segundo y hay que estar atento a todo. Sí, así es. Bueno, por eso la importancia de traer a los chicos desde pequeños a natación, la pileta, es importante para después disfrutar de muchas cosas. Entonces, el aprender a nadar es algo para nosotros desde hace muchos años una prioridad y bueno, por eso se invierte mucho en la parte humana de profesores, en los recursos. Y bueno, y el tío por muchos años es como que cada vez va creciendo más en ese tema y por suerte cada vez hay más chicos, el pueblo va creciendo, se nota en estas actividades y la verdad que, como decís vos, hay que tener un cuidado especial. Por eso a veces tenemos más de un profesor por grupo, porque es lo ideal tratar de tener los chicos más controlados. Lo que nosotros observamos acá en el poli es que no se descansa, más allá que ahora, bueno, viene un periodo vacacional, pero digo, se tiene todo predispuesto para que los chicos o los adultos puedan hacer la actividad que quieran. Sí, sí, bueno, le hemos sumado muchas cosas al poli en estos dos años, bueno, desde infraestructura, como la bomba nueva para llenar la pileta, los quinchos de paja, ahora, el miércoles, con los chicos de escuela de verano, empezamos con la escuela de tenis, bueno, mesas nuevas, asadores nuevos, la sala de enfermería, son muchas cosas que son pasito a pasito, digamos, estamos brindando una mejor calidad a los clientes y a los socios de la pileta. Bueno, Santi, lo que nos queda a nosotros es lo que siempre te decimos, agradecerte y agradecerle a ustedes y agradecerle al contador Fernando Rossi, la verdad que por el apoyo y por darnos la posibilidad también de difundir todo esto. Bueno, te agradecemos a vos también porque es una forma de, como decís vos, de difundir lo que por ahí nosotros hacemos, que los chicos, cuanto mayor difusión haya, es como que por ahí gente lo puede ver por internet, por las redes sociales y se puede acercar, preguntar y bueno, nosotros viniendo a un servicio lo que queremos que la gente lo aproveche. Los precios son totalmente accesibles, en cuotas, así que bueno, es ideal, son dos meses de trabajo intensivo en el cual disfrutamos del verano y de la pileta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!